Vais de 24-7 Vais de ir viviendo drama y los disgustos que le das a tu madre Quien se los traga ya entre llantos y tu entrumo y carcajadas No trabajas, no estudias, vamos, no vales pa' nada Pero nada, tu quieres seguir siendo de la malada Cambiar de hábitos tendría mérito, pero es la rayada Mientras se tira gente toda la noche en una cola y tú a tu bola Gastándote lo poco que queda en droga Luego te piden respuestas y ni miras a la cara Pero claro, con 50 detrás de ti te emocionas Tú sigues con lo tuyo, eso del que más dará Hasta que te quedes sin dinero pa' porros y litronas Ya verás lo que sufrirás y eso que son chorradas Otros lloran en la guerra por ver su hija ensangrentada Tú solo pensando en fiestas, en pavas y caladas Mientras otros pensamos en mejorar la raza humana Ey primo, kata ensapa, kata como tira ya mi tana Y tronco tu kata, mejor mi kata natas tus zapas Te rebajas, te bajas a la calzada Otro día sobrevives en tu vida condenada Cordenadas para buscar mi rabia contenida Y niga, ¿qué quieres que diga? ¿Quién te halaga? Ahí os pudráis, doy, ¿qué quieres que le haga? Os dejáis en evidencia, pues solo tiráis guiadas sin decir nada Venga, nada de nada Percena a probar, escutada Mañaneos con Sam Ahora todos van de real No me parto la polla Mientras echo el aire al micrófono En tono cánticos fantásticos Con los chicos de clase Mi mierda suena mal Pero al menos suena con clase Desfases, desmarques para pases No me pises Follo poses como pussies Abierto bajo mis golpes Jalando espaguetis con tomate y escalopes Pa' mi trupe, pa' mi grupo No pa' toys que lo critiquen Que se piquen, que alardeen Pero estos tres te lo escupen y lo parten Esto no es Harlem, es Madrid City Sois to' groupies, bebo y hago pis Mis mierdas en el cráneo zorra No me conocéis, veis Ah, ah, caise sonriente pa' la foto Pero podo del asco que me provoco Loco pocos minutos de los que tengo Hoy en día agradezco, mama Ahora ven con tu clica y cuéntame tu fucking drama Vueltas en mi cama con los ojos como platos Buscando un puto curro vendiendo en segunda mano No soy como vosotros, necesito ese chito He perdido un año entero por su falta, chitón Capron, descompongo este bombo Con bombas de racimos y te pillo Te exprimo, primo, mi rap no es bromo Doy cuerda al reloj del tiempo Y retrocedo hace seis años con tazos y cromos Ey yo, con tazos y cromos Ey yo, con tazos y cromos Estos basucos tuyos, hijo de puta, jálalo Jálalo, jálalo, bro Música 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 Música